Yo voy a la L grande Con una china de cramo Aquí Vale, pues ahora que nadie ratea a nadie Que os conozco Mira, te pegaba una... ¡Eh! ¡Hay algo linda aquí! Ah, es una... Sí, una poción de estas Un sorbete Voy al fango Chao, chao Chao, loco Chao, tío ¡Eh! Se lanza cuetes azul, grande ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere? Vale, aquí lo dejo Ah, mira el Pedro Qué rata que fue al árbol Joder, y no hay cofre arriba Y el cofre de aquí Me lo abrió el desgraciado este Pues lanza cuetes Pa' mí Venga, fiesta Cuando lo tengo que soltarte Lo voy Ahora paso de ir a darte Voy a romper un árbol de estos Que te da 100 de... De madera Y ahora hago la 13-14 Invertida Porque no soy capaz de construirlo Ese Ah, escopeta Y otra poción Qué pesado, tío Tranquilo Ni me rayes Ese Al igual la cheiras, eh Sí Como no me pase Te pego La pistolita La SCAR, venga Bueno, es un poco mierda A mí no me gusta Pero bueno La SCAR, legendaria No, a lo que se da No se quita, eh A mí no me jodas Pues, tío Hostia, hay un cofre aquí Mira Ese Es la pistolita Venga Pero, tío Si tenéis una escopeta De estas tácticas A ver, de avisarme Que hay cofres a veces, eh Pedro Mira, hay cofre, hay cofre Pedro Tú vete al de Lila Y yo a este Pazzo de mongol Eh, la tormenta, Pedro Loco Hay botiquín aquí Lo voy a coger Porque Creo que os coge No, no Ese era lento Pero Como así Mira La voy a lootear Igualmente Vale Es la verdad La mierda de estas ¿Dónde está? Ya Ah, Marco Estás aquí Joder Yo te estaba buscando Toma Me sobró un sitio A mí ahora Pues hay que llevar algo Yo necesito una escopeta Eh, hay dos En el puente Ahí arriba Ese Como nos vean Nos la lían, eh Vale No disparéis Hasta que lleguemos nosotros, eh Ferenc Ferenc Si ahí vas a morir Muerto Es en la esquina Hijo de puta Lo maté Guau Que turnón le hice El sniper Y otra escala Eh, loco ¿Tenéis botiquín? Ah, tengo yo botiquín Buah No, no, no No te tomes eso Hijo de puta Que turnón le hice Al tonto de mierda Vale Y yo ahora no tengo Escudo, tío Tócate la polla Hay minipociones Ahí Tengo una barra de franja Y yo Dieciséis Ese Mima, Pedro Que puto turnón le hice El retrasado ese Colgado Pobre mongolo Seguro que se fue Pa' casa o algo Ahora Eh, sniper aquí Con balas Ya 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 ¿Y quién tenía lanzacohetes? Pedro, ¿no? Pues ya está Pedro Eh, mandas Tres cohetes Abajo del todo Y fuera Desde aquí, mira Desde aquí Desde donde estoy yo Tres cohetes abajo En el mismo sitio Tres Mi madre va a pillar, eh Mira, yo le voy a romper Lo de arriba Yo le rompo lo de arriba Y cae, mira Venga, hasta luego Ahí los van, ahí los van Mira Qué pringao' Sí, sí, sí que murió Ah, no, no murió Pero Están aquí en los árboles En 265 más o menos Ahí lo está, ahí lo está Ahí hay Dos, son tres Voy a disparar ¿Eh? Uno muerto, uno muerto Todos muertos Buenísima Hay scar Pistolita Pistolita Escopeta Por fin Y plataforma de salto Venga Ya estamos Perfectos S Apurar, apurar Venir, venir, venir S Construyen aquí arriba S, S Este tiene scar Tiene scar Muerto Buah, chaval La que me marqué Otra Venga Con la pistolita Lo maté Y la tiene dorado Creo Ah, no Sniper legendario Mi ma Llevo cinco kills Colgao Hay que ganar esto Por favor, chavales Cogerle sniper este Bueno, lo cojo yo Lo cogí Que nos maten Que nos maten Ya Vamos para allá Vamos para allá Que el punto es para aquí Venir, venir, venir Espera Voy a ver si le voy a dar el tiro A alguien Yo te digo ahora Yo también Tengo dos Tengo dos Todavía ahora Vamos a esta Aquí arriba Construimos aquí arriba Eh, yo Yo no tengo Yo no tengo materiales Para construir Yo sí, yo sí Yo tengo metal Pues construir Buah, pues tírame Tírame 300 Y ayudo yo a construir A apurar, eh Tírame 300 Pedro, tío ¿Qué haces? Rompe eso Anda, rompe eso Está fatal Va, Freddy ¿Dónde estás? Aquí, vale Así, dos Marcos, pasa Vale, de madera Vale Quedan Nos quedan ocho Así ¡Hostia! Nos pasó eso por al lado Cuidado que están apuntando Tienen ventaja Ellos que ya están apuntando No sé Ese Que nos dan Eh Pedro, tiene lanzacuentes Esa gente Toma, tengo yo dos ¿Dónde estás? Toma, Pedro Toma, Pedro Hostia Pedro, están aquí Mira Pedro, están aquí Pedro, cógelas Antes que los coja alguien Romperle eso Está rivel todo Easy Lo voy a construir, ¿no? Ah, no, no, no No, no, lo veo yo Está ahí, está ahí Está abajo, está abajo Mira Lo reviendo Le di, le di Le quité 66 Yo estoy abajo Cerca nuestro Está aquí, está aquí Eh, lanzacuentes Saliros del lado de lanzacuentes Saliros Otro aquí Muerto Vale Muertísimo Buenísima Eh, este Te ayudo, Pedro Desde aquí Buenísima Hostia Marco, reconstruyes Reconstruyo yo Abajo Venga Veníos 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 Yo tengo escudos Pero Motiquín No Va, va Quedan dos Quedan dos Chavales Cuidado, cuidado Es el mismo De antes Está allí aún Vale Mira, mira Uno está en el globo Lo reviendo Que se cierra aquí Que se cierra aquí Por favor Y Pedro Mira, Pedro Quédate aquí Quédate aquí Toma Bueno, ahora ya está Toma Pedro, Pedro Toma Hostia Joder, macho ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí Me pongo nervioso Cuando estamos así Chavales Eh, se cierra ahí Tenemos que irnos ya Tenemos que irnos ya Que esta tormenta Quita 20 de vida Yo no veo a nadie Quedan dos Quedan dos Hay un botiquín Allá adelante, Pedro Pero no te la juegues No te la juegues Vale, los veo Los veo Los veo Le meto el tiro Le meto el tiro Espérate Sácate, Pedro Sácate, Pedro Eh, le quité Está una bala Está una bala Le voy a por él Está una puta bala Es el pavo Muerto uno Con pistolita Lo maté con pistolita Al final Ocho kilis Mate con pistolita Uno Y con el compito Otra Para no jugar Buah Esa partida Para si bien Está vale Buenísima 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 Buenísima